Por siempre vivirá Esa mujer que nos hizo soñar Que le cantó al amor, al corazón y a nuestra soledad Que derramó su voz de lluvia y miel y brisa tropical Haciéndonos sentir la calidez de su cantar Haciéndonos sentir la calidez de su cantar Fue Gladys Moreno, una estrella sin igual Con su voz altiva y su estampa señorial Es Gladys Moreno, taquirari carnaval Noches de bohemia, de guitarra y amistad Su imagen se dibuja en todo su esplendor Cantando en la pascana, mostrando su fulgor Presiento que aún estás aquí Cuando vuelvo a escuchar tu voz Volando sin cesar en la enorme inmensidad Quisiera yo saber, Señor Si en el mismo cielo también Su voz perdurará por toda la eternidad Presiento que aún estás aquí Cuando vuelvo a escuchar tu voz Volando sin cesar en la enorme inmensidad Quisiera yo saber, Señor Si en el mismo cielo también Su voz perdurará por toda la eternidad Su voz perdurará por toda la eternidad Fue Gladys Moreno, una estrella sin igual Con su voz altiva y su estampa señorial Es Gladys Moreno, taquirari carnaval Noches de bohemia, de guitarra y amistad Su imagen se dibuja en todo su esplendor Cantando en la pascana, mostrando su fulgor Presiento que aún estás aquí Presiento que aún estás aquí Cuando vuelvo a escuchar tu voz Volando sin cesar en la enorme inmensidad Quisiera yo saber, Señor Si en el mismo cielo también Si en el mismo cielo también Tu voz perdurará por toda la eternidad Presiento que aún estás aquí Cuando vuelvo a escuchar tu voz Volando sin cesar en la enorme inmensidad Quisiera yo saber, Señor Si en el mismo cielo también Su voz perdurará por toda la eternidad